Estábamos, ya saben, en el hotel, ¿no? Y entonces estábamos echando pasión. Te quiero para mí, no, yo para mí. Arráncame la ropa, sí, sí. Y entonces nos tiramos así a la cama, sí. Y el director nos había marcado que en cuanto nos tiráramos a la cara, giráramos, ¿no? Entonces nos tiramos ahí, nos tiramos a la cama, sí. Y giren, su, y pum, nos caemos de la cama. Desaparecimos, desaparecimos del cuadro. Si no, mira. Desapareció. Tuve que detenerme con un tacón para de verdad no romperme la cabeza. Entonces fue así, de que dije, no puede ser. O sea, tuve a nada de desnucarme y que se me cayera marca encima. Pero miren, gracias a Dios todo salió bien. Y son anécdotas que quedarán para toda la vida.